Hey que tal amigos, no pude evitar de probar, fue probar unos tacos que se ven muy ricos y diviciosos aquí en el centro de la ciudad de Cuauhtla, Morelos. Me encuentro con, ¿cómo te llamas amigo? Erick, Erick, yo pedí esta rellena, muy sabrosa, también conocida como moronga, ¿Rellena y que más? Una de rellena y una de tripita. Una de tripita, a ver, la tripita de res es muy sabrosa. A ver, nuestro amigo nos dice que la tripita de res está muy sabrosa, a ver, pero esto es bueno. Que vamos pa' la tele. Buenas tardes amigo, ¿de qué te voy a dar? Tengo de bistec, enchilada, lonaniza, alambre, rellena, tripita de res, o campesino, se lo podemos combinar como tu gustes. Ya no, no, enchilada. ¿Enchilada? Claro que sí. A mí me da uno esto, pero no está malito, me lo podías hacer como cenar con doladita, por favor? Ok, si, claro que sí.